Música Música Creo que hemos hecho un grupo pues muy humano, con muchas ganas de hacerlo bien, de mejorar y la expectativa ahora creo que es un poco pronto para ponerlo, pero creo que tenemos una buena idea de competir y de ir a por todas. Sí, mantener el núcleo creo que siempre es positivo, es algo que cuesta cada año y este año se ha logrado y creo que eso será un plus para empezar mejor y para que el año vaya bien. Sí, está claro que hay que mantenerse en forma, además el verano es un momento para entrenar, para meter carga física y creo que todos hemos estado entrenando bastante y todavía queda tiempo para que empiece la temporada, pero hay que estar siempre en forma. Bueno, creo que es un juego alegre, creo que tenemos jugadores que pueden anotar, pero también creo que somos un equipo que podemos ser un equipo bastante defensivo, así que creo que podemos hacer un juego alegre, un juego anotador y no dejar a los rivales que jueguen cómodos. Así que espero que hagamos una gran temporada, ya te digo que con Luis vamos a trabajar, es un entrenador exigente, pero también un entrenador muy normal, una gran persona por lo que le conozco, así que yo creo que va a ser un gran año. Bien, la verdad es que llevaba mucho tiempo en estudiantes y es verdad que no había probado el cambio, pero bueno, este año, el año pasado en Andorra me vino bien cambiar y la verdad es que aquí en Málaga todo muy fácil, desde el primer día ya tenía piso y bueno, me he adaptado de momento bien a la ciudad, es verdad que conozco a muchos jugadores como Carlos Suárez, Dani Díez, Alberto y demás y me ha sido fácil el cambio, así que bueno, muy contento. Bueno, muy bien, ya pues hoy ha sido la primera toma de contacto con ellos, la verdad que yo creo que los fichajes pues muy jóvenes la mayoría, pero con muchas ganas de hacer un buen año, de una buena temporada y vamos a intentar, por lo que has dicho, hemos mantenido un bloque importante del año pasado y de años anteriores, donde las cosas las hemos hecho bien, así que tenemos ganas de ayudar a los nuevos a involucrarse con el club, a adaptarse lo antes posible y ponernos a trabajar ya rápido con Luis. Sí, un cambio de ciclo, yo creo que hasta hace últimos cinco años han sido positivos, ¿no? En el cómputo general, un entrenador ya que hemos conseguido un título y ahora viene Luis, que ya le conozco hace diez años, cuando en la época de estudiantes, un entrenador también muy exigente, uno de los, yo creo, el segundo o el tercer entrenador que más partidos tiene en la Liga ACB, con mucha experiencia y que viene a hacer un gran año en Gran Canaria colocando a, por primera vez en la historia, el equipo de la Liga y esperemos que vuelva a hacer lo mismo con Nicaja. Sí, he perdido siete kilos y mucho mejor, mucho más móvil, quería ya hacerlo ya desde junio, cambiar un poco mi cuerpo, ya tengo 32 años y tengo que estar más delgado para rendir, para mejorar y para, por supuesto, rendir de la mejor manera posible. Yo creo que tengo que disfrutar el momento y estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Me compré la casa aquí cuando no pensaba ni de coña comprarme nada aquí porque se lo veía lejos de mi casa, de mi ciudad y ahora considero mala mi casa. Estoy muy feliz aquí con mi gente, con amigos, con el club que me ha dado muchísimo, por no decir casi todo, y esperemos poder seguir años más, pero eso, como quien dice, eso lo dicta la cancha, tengo que rendir y para eso también he perdido estos siete kilos, para poder rendir mejor.